¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Norma, Norma Excel, y como ustedes lo pidieron, bienvenidos a un día conmigo. Hoy es uno de esos días en que no trabajo. De hecho, ahorita llevo ya unos cuantos meses únicamente trabajando los fines de semana, lo cual está muy bien. Lo cual está muy bien porque me da tiempo para muchas cosas entre semana. En teoría tendré que estar estudiando todavía para mi examen de leyes del estado de Florida. Lo he pausado un poco, lo he pospuesto un poco, porque se acerca la cita para la entrevista en el consulado y he estado recolectando todos los documentos que me piden. Al mismo tiempo, ya tengo una lista de pendientes por hacer aquí en México antes de irnos. Esperen, déjenles enseño. Podemos ver aquí mi lista de pendientes. Estos son los documentos que me piden en el CAS para toma de huellas y foto, pasaporte y la confirmación del costumario de ese. Y en el consulado, pasaporte, visas, la misma aplicación, acta de matrimonio, oferta de trabajo. Esto yo lo agregué a partir de muchos videos que vi en YouTube, el título y la cédula, aunque realmente aquí no lo piden. Bien, aquí yo ya llamé porque lo que me piden en Florida para poder hacer el examen, hola Cali, es mis official school transcripts. Entonces, justo es lo que me van a acompañar a hacer el día de hoy. Vamos a ir a la facultad a pedir un certificado de estudios. Y por ejemplo, cosas que hemos estado haciendo es examen de la vista, revisión con el dentista, vean nada más la cuenta con el dentista. Pero bueno, es mucho más barato que allá. Queremos sacar un bazar con todas nuestras cosas que pues vamos a dejar. Traducir documentos, esto yo creo que lo vamos a hacer estando allá, solo si es que nos lo piden. Bien, un montón de medicinas que vamos a llevar desde aquí. Bueno, esto es un paciente, preguntas para la visa que voy a hacer, cosas de Cali, vaca antirrábica, esto no. Su carnet de vacunación con el certificado, voy a esterizarla también ya muy pronto. Le vamos a poner microchip, en fin. Aquí están todos mis pendientes como pueden ver. Entonces, pues vamos, vamos a ello. Listo, me llamaron del trabajo y como que perdí un poco de concentración. Les quiero enseñar también ya como tengo casi todos mis documentos listos. No, de hecho, ya están listos, ya están listos todos estos documentos. El certificado que vamos a ir a pedir hoy a la facultad es ya para cuando haga el examen estando allá en Florida. Los dividí como por persona. Por ejemplo, esto es mío, mi pasaporte. Esto es de Carlos, estos son los que nos piden el primer día. Y esto de acá es lo que nos van a pedir el segundo día. Y esto también está dividido por persona. Esto es de Carlos. Y acá cosas que también me podrían pedir. Y bueno, también llevo dinero en efectivo, dólares, porque me van a cobrar una cosa que se llama cuota de reciprocidad. Es algo relativamente nuevo porque la empresa reclutadora no tenía ni idea de ese cobro. Son 357 dólares por cada visa de cuatro años. Si nos dan la visa de cuatro años para dos personas, ya se imaginarán la cantidad de dinero que es. Es un 745 dólares, una cosa así. El dólar ahorita en México está a 19.5, carísimo. Y la mala noticia, de hecho, les tengo chismecito respecto a eso de la empresa reclutadora. No aquí en México. También tiene un poco que ver, pero más bien con la de Estados Unidos. Porque, pues, para pronto, casi, casi que no me quieren reembolsar mi examen Ablee y BetPrep cuando había un contrato que lo decía. Pero bueno, justo porque dije, es que está aquí en el contrato y a mí no me dieron un nuevo contrato. Fue que no tuve que pelear, la verdad. Accedieron rápido a sí reembolsarme ese dinero. Pero en cuanto a esta cuota de reciprocidad, me dijeron, no te lo vamos a pagar. Entonces, es algo que va corriendo de nuestra cuenta. Y, pues, la realidad es que voy a ocupar el dinero de ese reembolso. Por si las moscas, llevo mi historial académico. Vean, ese fue mi promedio de la humedicidad. Y vamos a tomar una vaso por un cafecito de la facultad, que es mi favorito. Y también, muy importante, agüita y por si me da hambre. Ya por fin mi cabello se empieza a ver un poco mejor. Me choca ese como acabado mojado cuando me pongo la clima para afinar. Pero recientemente descubrí que soy rizada. Entonces, pues, así estoy tratando mi cabello. Y, pues, a ver que se siga secando para que ya no se vea así como tan tieso. Oigan, pues, ya no les grabé así muchísimo en la facultad porque casi me da algo. Obviamente tenía que pagar el certificado, pero en la página de la DGAE no decía cómo, sino, pues, de haber sabido lo hago antes. Había tenido que descargar un formato, hacer una transferencia y pagar. Entonces dije, o ir al banco. Y dije, no, pues, mejor hago la transferencia porque me cierran aquí a las 4, ¿no? La ventanilla, que fue lo que pasó ayer. Y no podía descargar el comprobante electrónico de pago. Ahí me tenían diciéndole a Carlos, a mi papá, es que no puedo, no sale. Y mi papá me dijo, pues, ve al banco. Y yo, es que no me voy a dar tiempo. Pues, bueno, ya lo hice como 5 veces y ya por fin pude. Apenas dejé mis documentos. Y, pues, ahorita voy a ir a casa de mis papás por Gris. Y, híjoles, ya la verdad se me hizo bien tarde para ir con Carlos a un compromiso que él tiene. Entonces, no sé en qué momento de la mañana se me hizo tan tarde. Le digo a Carlos ahorita que me hubiera salido a las 9 de la mañana. Y ahorita no estaría batallando con las prisas. Pero, de verdad, no sé en qué se me fue el tiempo. No sé. Y me estresé mucho. Me estresé mucho ese tema del banco. Me puso ansiosa. Ya hasta se me estaba olvidando que estaba grabando un vlog. Pero, bueno, pasé por el cafecito que les dije, por un chai. Eso, pues, me pone feliz. Y, aparte, me ayuda con el hambre. Porque, pues, sí, ya sé hambre. Ya son las 3 con 13. Y hay un mal de tráfico, como se podrán imaginar. Entonces, pues, bueno. Acompáñenme. Como se me hace tarde a todo. Se los recomiendo. No es comercial, pero en el Walmart están en $33 pesos esta bolsa con 16 galletitas. Y, la verdad, sí son muy buena colación. Oigan, pues, de nuevo, yo hubo cambio de planes. Porque no quería llegar tarde al compromiso de Carlos. Entonces, mejor ya me vine directo a la casa. Ya fue por Griselda. Vamos a ver si me la pueden llevar para tomarle muestras. Por qué le vamos a hacer limpieza en tal. O qué es lo que procede con ella. Bueno, con todo el rush de que ya no pasé a mi casa. Se me olvidó bloguear otra vez. Pero, bueno, ya fui por Carlos a la casa. Comimos rápido. Y él me vino a dejar a una plaza. Es de mis favoritas, la verdad. Porque tienen como muchas plantitas adentro de la plaza. Y no sé si decirlo. Porque tal vez suba este video antes del cumpleaños de Carlos. Carlos suele ver todos mis videos. Pero, eh... Sí, no, mejor no lo digo. Mantengámoslo en secreto. Por si estás viendo este video, amor. Y no arruinarla esa plaza. El punto es que... Voy a ir a Sears. A ver si hay descuentos en las maletas. Porque estamos pensando que con una única maleta documentada no nos va a caber todo. La maleta que tenemos la compré, no sé, a finales o inicios de este año. Entonces estaba súper barata. Y, pues bueno, si está barata, la compraré. Si no, pues no. Se logró. Encontré una maleta súper barata. Próxima parada. Ir a recoger nuestros lentes. Porque, pues como saben, allá en Estados Unidos también es muy caro el tema de los lentes de sol. Los lentes... Es muy caro el tema de los lentes para ver. Entonces, pues aprovechamos para hacernos el examen de la vista. Y renovar nuestras armazones. Entonces, pues vamos a recogerlos. Bueno, estos son los lentes que finalmente escogí. Les juro que no es comercial. La verdad es que la primera vez que usé Ben & Frank me quedaron a beber demasiado. Porque nunca logré ver bien a 100. Les estoy dando una segunda oportunidad porque están súper baratos. Pero vamos a ver. ¿Les gusta este modelo? De hecho, les pregunté en Instagram si... De tantos modelos que hay que ustedes escogieran. Y este modelo parece ser que les gustó mucho de la segunda encuesta que hice. Si no me siguen en Instagram, se los voy a dejar aquí para que me puedan ir a seguir. Y no sé, ¿ustedes opinan? ¿Les gustan? Siento que veo raro, la verdad. Pero vamos a ver. Por eso me los dejé puestos para que cualquier cosa pueda venir a hacer una garantía cuando más. Y bueno, aprovechando que estoy en la plaza con Walmart, vamos a hacer una compra rápida de leche. La verdad es que esta es la única leche que no me hace daño. Porque la doctora, por mi gastritis crónica, me probió así los lácteos. Estuve probando con la de coco, con la de avena. Y la verdad es que el sabor no me gusta, no me gusta. Pero entonces pues la Nutri es la única que no me hace daño. Y bueno, el otro drama que no les conté es que me tardé un montón en elegir de modelo. Y a la mera hora de pedirlos, me dijeron, ya no están disponibles. Y ahorita que fui a recoger estos lentes, otra vez ya los tienen disponibles. Y ya por último, para finalizar esta travesía en la plaza. Aunque creo que no me veo tan mal, sí me gustan. Vamos a ir a Dunkin' Donuts por una bebida con pumpkin. La de Starbucks ya sé cómo sabe. Saben que son, ustedes ya saben que sé cuándo es Starbucks. Pero la de pumpkin de Dunkin' Donuts se ve prometedora. Y yo a todos los dos con mi maleta y ahí metí las leches. Y ya en cuatro minutos sale Carlos y me va a venir a recoger. Se hace como cinco minutos de camino. Entonces no me puedo tardar ya mucho aquí. Con un poquito más de tiempo me hubiera ido a dar una vuelta al Gandhi. Ya voy a la mitad del último libro que compré aquí la semana pasada. La verdad me gustó mucho. Me costó 300 pesitos porque lo compré en inglés. Ese es un tip, creo que ya se los había dicho antes. Libros en inglés que son mucho más baratos. Solo que pues no puedo estar comprando libros y libros físicos porque pues ya me voy a mudar. Y no tiene caso pues dejarlos. Y tampoco tiene mucho caso creo yo llevármelos. A menos que sean como mis favoritísimos. Si están interesados en comprar alguno de mis libros. Pueden escribirme a Instagram. Ya he vendido bastantes pero todavía me quedan varios títulos. Entonces si están interesados en checar cuáles tengo aún. Pueden escribirme a Instagram. Y se los estamos viendo a entregar personalmente en estaciones del metro. Tengo la sensación de quererme estar subiendo los lentes. Pero la verdad es que no lo necesito porque no se me caen. ¿La puede retirar por favor? Sí. Ah, no me dijeron todo, ¿eh? It's it. ¿Te puedo integrar? Sí. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya les enseñé en la mañana que yo según ya tenía todo listo y parece que no esto no lo voy a imprimir porque incluso tiene ya instrucciones como para llegando allá, que es lo que hay que hacer el formato I94 sobre cambiar mi dirección como sacar mi número de seguridad social, cosas que yo ya he estado revisando en YouTube entonces esto creo que no tiene mucho sentido que lo imprima lo voy a guardar en el iPad y me mandaron otro documento de sesenta y tantas páginas y dice imprimir por completo y muchos de estos documentos que están aquí ya los tengo yo entonces pues yo creo que lo voy a imprimir así completito como ellos dicen porque pues voy a tener copias van a ser realmente copias y tenerlo a la mano de hecho me piden que firme cosas me saco un poco de onda porque de todos los videos que yo he estado viendo dicen no le entregues nada al consul que no te pida y aquí son sesenta y dos páginas de documentos entonces sí me pone un poco nerviosa porque en qué momento voy a entregar como cada uno todo eso pues se lo voy a preguntar al abogado por lo pronto pues yo creo que voy a imprimir esto ni modo aunque se repitan las las los documentos creo que es más difícil estar diciendo como excepto esta y esta y esta página ¿no? pero sí son sesenta y un páginas de este documento entonces voy a volver a leerlo y también les quiero enseñar que ya tengo aquí todos los clips de el blog del día de hoy esa soy yo hace unos instantes y vean hace esto veintisiete minutos que es de veintiocho y con lo que ya llevo platicando ahorita sin editar claro es un blog seguramente de media hora con el permiso de ustedes es que he estado grave y grave y grave porque parece ser que les gustan los blogs largos al menos eso es lo que me han contestado en Instagram comunidad de YouTube contéstenme comentenme aquí si es que es cierto eso que les gustan los videos blogs largos miren de hecho ahí ya se ven las dos maletas les gustaría ver ese proceso de empacar les gustaría ver qué es lo que vamos a llevar en nuestras maletas si es así déjenoslo aquí también en los comentarios y pues como igual ya grabé un montón me voy a despedir de una vez no sin antes enseñarles a Kali adiós Kali me encanta acostarse ahí atrás de mi computadora y pues nada espero que les haya gustado este video nos estamos viendo me van a acompañar a las dos citas que tenemos para la visa y pues nada nos vemos adiós Kali Kali